Atención, voy a empezar por aquí, el derecho, y voy a elegir nuevo volumen reflejado. Atención aquí, dice, este asistente le ayuda a crear volúmenes reflejados en discos. Un volumen reflejado duplica los datos en dos discos, cree un volumen reflejado si desea mantener dos copias separadas de la información con el fin de prevenir cualquier pérdida de datos. Correcto, le doy siguiente, escojo un disco, voy a escoger este de acá. El disco 1 y el disco 3, atención, no lo voy a hacer en secuencia. Le doy siguiente, escojo una unidad, voy a escoger la unidad R. Le doy siguiente, igual acá, le damos formato, normalmente lo utilizamos en el TFS, y acá le vamos a decir que este es RAI 1. Le vamos a dar un formato rápido, y le vamos a dar siguiente. Y con esto estaríamos creando nuestro RAI. Estamos utilizando dos discos, dos discos como tú puedes ver, pero el usuario va a ver uno solo, va a ver el disco R. A ver, creemos datos en cualquiera de ellos. Acá voy a crear aquí, voy a explorar. Voy a crear aquí. Datos, voy a crear acá un archivito. Info RAI 1, por ejemplo. Listo. Guardamos la información. Fíjense que esto lo he creado acá en este disco. Veamos acá. Ahí está. ¿No? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Ahora, atención, voy a provocar un fallo. Voy a provocar un fallo a propósito. ¿Ok? Entonces, este, se me ocurre. Me voy a ubicar acá arriba. O acá abajo. Y voy a quitar el reflejo. Atención, vamos a ver qué ocurre. Quito el reflejo. En el disco 3. Quito el reflejo. ¿Está seguro? Sí. Y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, al quitar el reflejo, ¿no? El otro, el disco 3, desaparece. Entonces, ¿qué pasa con la información que hay acá? Atención. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Listo. Vamos a restaurar nuevamente esta información. En todo caso, aquí, vamos a decir lo siguiente. Explorar. Ya no podemos hacer nada con esto. Vamos a irnos por acá. Aquí. A ver, perdón. Vamos a abrir esto. Listo. Voy a... Ya no puedo colocar nuevo reflejo aquí, porque obviamente, este disco está eliminado. En todo caso, hago lo siguiente. Atención. Voy a eliminar el volumen. Sí. Ya está. Y voy a volver a establecer el volumen reflejado. Igual como antes, sino que voy a hacer ahora otro ejercicio. Acá le habíamos dado. Try 1. Y vamos a ver nuestro disco. Pero ahora voy a hacer otro ejercicio. Aquí le voy a dar, en este disco, romper el volumen reflejado. Antes le di quitar reflejo. Vamos a romper el volumen reflejado. Sí. ¿Quieres romperlo? Sí. Y vamos a ver que al romper el volumen reflejado, fíjense, se conservan los dos discos. Solamente que este disco sigue manteniendo la unidad de R, pero el disco de aquí tiene otra unidad. Pero la pregunta es, ¿conservan los datos? Llegamos aquí, voy a explorar. ¿De ahí están los datos o no están los datos? No hay datos, ¿no? ¿Y qué hay con respecto a este disco? A ver. Ah, perdón. No había creado ningún dato. No, no, no. Este ejercicio no vale. No vale. En todo caso, vamos a volverlo a juntar. ¿Ok? Este ejercicio no vale. Me olvidé de colocar datos. Explorar, formatear, eliminar volumen. Voy a tener que eliminar el volumen. Me olvidé de colocar los datos. Ok, volvemos. Menos mal que lo podemos hacer rápido. Volumen reflejado. Siguiente. Elegimos. Agregar. Siguiente. La unidad de R. Escribimos. Write1. Formato rápido. Siguiente. Finalizar. Siguiente. Teníamos que crear los datos para cercebernos si se habían perdido o no. Entonces, acá no creamos datos. Vamos a hacerlo. Explorar. Creamos una carpeta. Vamos a crear un datito por acá. Guardar. Guardar. Entonces, se supone que esta información, como es un disco duplicado, la información que está aquí, está acá. A ver, veamos aquí. El programa. Le damos. Ahí está. Datos. ¿No? Listo. Ahí está. Entonces, el usuario va a ver un solo disco. Ahora, vamos a provocar acá algo. Vamos a romper el volumen reflejado. Ok. Al romper el volumen reflejado, le damos sí. Ahí está. Veamos, pues, si se perdió la información en ambos lados. Explorar. Ahí está la información. No se perdió. Ok. No se ha perdido, a pesar de que se ha quebrado el reflejo. Aquí. Explorar. Pueden ver ustedes, no se ha perdido la información. Ok. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, fíjense aquí. Clic derecho. Podemos extender el volumen, podemos reducir el volumen, pero no me da la posibilidad, por ejemplo, de restaurar el volumen reflejado. No puedo tener esa característica. Ok. Si ustedes ven acá, explorar, extender el volumen, reducir, no me permite. ¿No? Salvo que pudiera, digamos, trabajar con un disco. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a eliminar uno de los discos. Ok. Este de aquí. Voy a eliminar el volumen. Y vamos a ver aquí, si me da opción a tomar, agregar reflejo. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Le voy a agregar un reflejo. Voy a elegir el disco 1, agregar reflejo. Y vamos a ver si reconstruye el disco 1. Está sincronizándose. Vamos a ver aquí. Está un 3%, pero quisiera ver si ya aquí ha reconstruido el atleta anterior. Fíjense, lo ha reconstruido. Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, con esto habríamos visto todo lo que son sistemas RAID. Ok. Hemos creado. Acá un volumen, un disco con tres volúmenes. Hemos aplicado un poco de recursos compartidos. Ok. Lo hemos visto a través de línea de comandos. Aquí, con estos tres discos de 5 gigas, hemos visto sistema RAID 0, ¿no? Sistema RAID 5. Y acabamos de terminar viendo con sistemas RAID 1, o disco espejo. Ok. 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 Gracias.